Efectivos de la policía del Cesar capturaron en las últimas horas a un hombre sobre quien pesaba una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y homicidio en persona protegida. Jesús Sascanio, de 38 años, fue detenido específicamente en la calle 10 con carrera 40 en el barrio Sabanita del municipio de Aguachica, en el sur del Cesar, luego de que uniformados pertenecientes a la estación de Aguachica solicitaran verificación de su identidad, percatándose de que tenía una orden de captura por los delitos anteriormente mencionados. Jesús Sascanio fue dejado a disposición de las autoridades respectivas, quienes lo presentarán ante un juez con fusiones de control de garantías, para las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, togado quien deberá resolver su situación jurídica.